¿Qué es la intervención de la Secretaría de Urbanismo? Esto nos durará entre tres o cuatro semanas y a continuación haremos el otro. Siempre habrá uno de los ascensores en funcionamiento. El tema está en que el sistema de conexiones del ascensor, aquello que transmite toda la información a los movimientos del ascensor, a puertas, a funcionamiento, a bajada, a subida, a parada, hasta ahora ha estado funcionando y está funcionando por un sistema de escobillas. Para hacernos una idea sería un poquito como el Scalestrick, esos filtros que van, que si conectan y que si no conectan. Esas tecnologías han evolucionado muchísimo y lo que vamos a hacer es acoplar las nuevas tecnologías para que el funcionamiento del ascensor sea mucho mejor y eliminemos posibilidad de incidencias que cada vez son más repetitivas y que supone un trastorno a la población de Pamplona porque, como decía también el alcalde, es un medio de transporte muy utilizado y muy necesario para muchos. Gracias. 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 Gracias.